hoy quería hablarles un poquito sobre el ejercicio porque he recibido esta semana dos preguntas acerca del ejercicio y entre mucha gente me dice que estoy haciendo mucho ejercicio y no veo resultados lo que pasa es que no es bueno hacer mucho ejercicio lo que necesitas es máximo cuatro horas a la semana 30 minutos al día no es necesario hacer una hora de ejercicio hola alma cómo estás no es necesario hacer una hora de ejercicio para tener resultados al revés entre más estímules el músculo y más seguido menos resultados vas a tener lo que pasa es que el músculo les voy a dar como una analogía de cómo funciona el músculo cuando tú trabajas el músculo es como un edificio entonces si hay un temblor que es cuando levantamos pesas ese músculo se desintegra o sea ese edificio se desintegra y luego entonces el músculo dice bueno me tengo que reparar de dónde me voy a reparar de la energía a través de la grasa y por eso es que les digo mucho que cuando están levantando pesas eso es lo que quema la grasa porque se forma el músculo siempre les explico cuando este músculo se está reparando es cuando estamos quemando la grasita es por eso importante que no hagan pesas todos los días sino por lo menos tres veces por semana y luego los otros tres veces hagan cardiovascular o lo hagan combinado porque porque el músculo se forma cuando estamos descansando y por eso es que el ejercicio hola diana es por eso es que mucho ejercicio no produce resultados se los digo por experiencia porque yo duré un año haciendo unos ejercicios locos y me lastimé la rodilla además de que es malísimo para las para las rodillas correr demasiado es por eso importante combinar las pesas con el cardiovascular no hagan solo zumba no hagan solo correr no hagan solo tenis tienen que combinar una rutina en donde están levantando pesas para desintegrar ese músculo y que ese músculo queme en turno la grasa pero no seguido y no tanto ejercicio así que las buenas noticias son que no tienen que levantar pesas todos los días que solamente necesitan 30 minutos al día y que sea una combinación de cardiovascular con levantar pesas ahora como el músculo se forma cuando nos estamos recuperando es bien importante los alimentos que le demos los aminoácidos las proteínas las vitaminas los minerales ese músculo en su proceso de reparación necesita una buena alimentación para producir resultados entonces también hay personas que hacen ejercicios todos los días pero no están comiendo lo que deben y por eso no tienen resultados o están haciendo mucho ejercicio y no le están dando tiempo el músculo para repararse entonces cuando el músculo no se repara no quema grasa no tienen resultados rápidos así que las buenas noticias del día de hoy es que son suficientes es suficiente hacer solamente 30 minutos con ejercicios de calidad que produzcan ese esa estimulación al músculo específica para poder que se desintegre que es más o menos para explicarles fácil que esa desintegración como el edificio que se cae se derrumbe pueda coger de la grasa para volverse a construir en los procesos de descanso por eso es importante no hacer tanto ejercicio y darle descanso al cuerpo que ahí es cuando estamos formando los resultados el músculo no se forma cuando estamos haciendo ejercicio el músculo se forma cuando estamos descansando y cuando estamos durmiendo y cuando le estamos dando la alimentación adecuada entre los ejercicios así que las invito a que hagan por lo menos 5 a 6 veces por semana 30 minutos nada más y que sean ejercicios efectivos donde combinan pesas con cardiovascular para formar el músculo a través del descanso y quemar la grasa les deseo un feliz viernes y muchas bendiciones este fin de semana ¡Chau!